Me llamo Isla Elizabeth Ochoa Plata, estoy en Happy New Dawn desde segundo grado, es decir que conozco a la mayoría de mis compañeros con los que me voy a graduar. Últimamente he andado medio triste porque ya está finalizada una etapa de mi vida y empieza una nueva, la cual es la universidad. No me quiero ir sin antes despedirme de mis compañeros. Alejandro Isabela, siempre la voy a recordar porque es la más sentimental de todas nosotras. Lucía, es la más acelerada pero es una buena persona. Andrea Calix, es la gemela y es parte de las Rorras, ella dice que es la más angelical pero yo lo dudo. Daniela, es la más loca pero es una buena amiga y siempre está ahí cuando la necesita. Elisa, Elisa siempre va a ser recordada porque es una de las que más habla y tiene un carácter bien estricto, pero aún así es alguien especial. Iris, es la más paciente y la más religiosa de todas nosotras, tiene un buen futuro y puede ser un agente de cambio en la sociedad. Paola, es con una de las que mejor me llevo y es parte de las Rorras, para mí es la más ridícula, así la digo de cariño. Soari, es con una de las que mejor me llevo también y es parte de las Rorras. Es la más enamorada de todas nosotras, es la que siempre pasa pensando en el baby. De los niños, Brian, es mi good boy y tiene una buena carrera como futbolista. Christopher, es mi carnalito y tiene un buen futuro y espero algún día verlo como doctor. Eduardo Lanza, es el más pícaro para mí, él siempre pasa pensando en otras cosas, en picardías, pero tiene un buen humor y es una buena persona. Eduardo Díaz, tiene un buen futuro como guitarrista y también puede ser un agente de cambio en la sociedad porque sabe mucho de Dios. Juan Carlos, es el más aplicado de todos nosotros sin duda y es el Shofo Boy, él ama el Shofo. Josué, es el más deportista y es el que siempre tiene una sonrisa en su cara. Kevin, Kevin es un muchacho bien aplicado y es el que siempre está disponible para ayudar a los demás. Y ayudar en todo lo que se le pide. Marcos, Marcos es el Lovely Boy, es una de las personas más amorosas que conozco, me llevo súper bien con él y sé que es un buen muchacho con un buen futuro. Milton, Milton es mi mejor amigo, es una de las mejores personas que conozco, aunque es el que siempre pasa rebanando todo el mundo. Rafael, es nuevo en el colegio pero se ha ganado el cariño de todos nosotros. Rigoberto, Rigoberto es un niño muy aplicado, tiene un buen corazón y es una de las mejores personas que conozco. Ronnie, Ronnie es mi alero, Ronnie es una buena persona, tiene un buen corazón y siempre lo voy a recordar y también es uno de los más amorosos. Víctor, Vicky es mi Vicky Forever y es el gemelo de Andrea Cali. Vicky es una buena persona con un buen corazón y con un muy buen futuro porque es bien aplicado. Saúl, Saúl es el más callado de todos nosotros pero últimamente se ha unido al grupo y eso es bueno. William, William es el que siempre pasa pendiente de las fotos. William, él pasa tomando fotos a todo lo que él encuentra y siempre pasa pendiente de todo. Esos son todos mis compañeros. A cada uno ocupa un lugar muy especial en mi corazón y siempre lo voy a recordar y voy a estar agradecida a Dios por ponerlos en mi camino. Misma esos. Si me pongo a mencionar cada uno de ellos nunca voy a mencionar pero le agradezco a cada uno de ellos porque me han enseñado cosas que me van a servir en el futuro y también ocupan un espacio muy importante en mi corazón. Happy New Dawn es un lugar en el que me he criado prácticamente porque soy ahí desde chiquita. Tengo memorias inolvidables porque ahí conocí gente que jamás voy a olvidar y coseché buenas amistades. Es un lugar muy bonito y le agradezco a mis papás por ponerme ahí porque así puedo conocer a buena gente que jamás me voy a olvidar de ellas. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir y adiós.